¿Sabías que las organizaciones como las personas evolucionan? En la actualidad conviven las organizaciones tradicionales, las habituales, junto a las organizaciones evolucionadas, las organizaciones ágiles, que provienen del mundo tecnológico y son empresas como Google o Spotify. Estas últimas tienen unas prácticas de gestión que están dejando de ser exclusivas de la industria tecnológica, llegando a sectores como energía, banca o incluso aeroespacial. Por ende, puede afirmarse que las organizaciones ágiles están ganando día a día más terreno en el mundo empresarial desde la última década. Este tipo de organizaciones están diseñadas desde su génesis para adaptarse a los vertiginosos cambios de la sociedad y conocimiento en que vivimos. Para conseguir esta capacidad de adaptación natural en ellas, las organizaciones ágiles ya no se estructuran en departamentos funcionales como departamento de ventas, operaciones, jurídico, etc., sino que se estructuran en redes de equipos multidisciplinares basados en una cultura centrada en las personas y su desarrollo. Gracias a esta nueva estructura, las organizaciones ágiles obtienen en ciclos cortos de tiempo aprendizaje, innovación constante, entrega continua a valor a sus clientes y una comunicación simple y eficaz. De esta manera, una organización ágil se adapta a los cambios del mercado y la sociedad con la velocidad necesaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!